Y le cuento que el mes pasado, el noviembre, fue el más caluroso desde que existen registros en el mundo. Superó los 0.13 grados de los 2016 y 2019 en los que se había constatado como las temperaturas más elevadas hasta ahora. Así lo anunció el Servicio Europeo sobre el cambio climático Copérnico. Así es que a tomar cuidado, recuerde apagar los aparatos que usted utilice y todo lo que puede enfriar al país y al planeta nos lo va a ayudar muchísimo, porque si no, subimos un gradito más y ya no habrá más para atrás. Así es que, pausados. Gracias.